Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la noticia bomba de ayer La marcha de Mateo Alemán Deja su puesto como director deportivo a DECO Y estas han sido sus operaciones más sonadas Vamos a por ello Empezamos por Francisco Trincao Fichaje fracasado de muchos de la directiva de Bartomeu Pues Mateo Alemán logró venderlo al Sporting de Portugal por 10 millones de euros Y obviamente el club ha ahorrado su ficha Uno de los casos más sonados ahora, el de Sergio Busquets Xavi lo quería renovar, pero Mateo Alemán no estaba de acuerdo Ha logrado convencer a Xavi Como sabemos Sergio fichó por el Inter de Miami Y el Barça pues ahorró su ficha Una de las más altas de la plantilla Caso de Jordi Alba, más difícil aún Esta es un pedazo de gestión de Mateo Alemán Jordi Alba pues tenía contrato Obviamente es un caso más difícil que Sergio, por eso es Sergio Busquets Ya se le acabó el contrato Jordi Alba todavía venía al contrato en vigor Y logró convencerlo de no solamente abandonar el Barcelona Sino perdonar una gran parte de su ficha Sin lugar a dudas Fue una pedazo de operación de Mateo Alemán Como sabemos pues Jordi Alba ha terminado del Inter de Miami Junto con Messi y Sergio Busquets Y el Caigún Dugan Sin lugar a dudas Una de las mejores operaciones No solamente de Mateo Alemán Sino yo diría de las últimas tres décadas del Barcelona Vino gratis Alemán logró convencerlo El gran proyecto que está construyendo el Barcelona ahora mismo Tenía ofertas sobre la mesa Estratosféricas Bayern Múnich Incluso Real Madrid le interesaba Y también el Manchester City Le ofrecía una renovación bastante atractiva Al final logró convencerlo Y el Caigún Dugan acabó vistiendo de blaugrana Sin lugar a dudas Es una extraordinaria operación de Mateo Caso Samuel Umtiti Otra gran operación Tenía contrato Una ficha altísima Por culpa de la directiva de Bartomeu Obviamente Que regalaba el dinero Y Samuel Umtiti Pues no quería abandonar el Barcelona Quería su dinero Como es obvio Pues bien Mateo Alemán logró Convencerlo Se fue al Lille libre Pero perdonando una gran parte de su ficha Caso ahora mismo de Inigo Martínez Gran fichaje Todavía está lesionado Pero ya está en su recta final La recta final de su recuperación Ya le queda muy poco para debutar Gran fichaje Sin lugar a dudas Va a caer muchas bocas Y vino libre Tenía muchas ofertas De Italia De equipos de aquí de España Incluso una oferta de renovación La Athletic de Bilbao Que acabó rechazando Para fichar por el Barcelona Otra gran operación Fichaje de Vito Roque La nueva perla brasileña mundial Operación 30 millones más 31 millones en variables Tenía ofertas muchísimo mejor Incluso el Chelsea El Manchester United PSG Ofrecían por el jugador 100 millones más variables Pero logró convencer al jugador De aceptar esa oferta menor del Barcelona Y acabó siendo jugador culé Salvo sorpresa Va a llegar al Barça En este caso como todos sabemos En enero Del nuevo año 2024 Otra gran operación de Mateu Oriol Romeu Pedazo de pivote Y lo está mostrando Cada partido que está jugando Con el Barcelona ¿Sabéis cuánto costó? Tan solo 3 millones y medio Una auténtica ganga Franquesie Lo mismo Una gran operación Vino gratis El Barça no pagó Ninguna Ninguna cantidad Al Milán Porque se le acabó El contrato Y el Barcelona En este caso Mateu logró venderlo Al Ali Saudi Por 12 millones y medio Más variables Que van a llegar A 15 millones Y lo más importante No solamente Los 15 millones Que ingresa al club Por él Sino La ficha También de Kessier Que cobraba 6 millones netos Al año Ousmane Dembélé La mayor traición Una de las mayores traiciones En la historia del Barça El PSG pagó su cláusula De 50 millones de euros Pero en este caso El gran Mateu Pues ha logrado Arrancar al listorro de Moussa Y soco 10 millones más En vez de que el Barcelona Cobrara sólo 25 millones Pues Mateu Ha logrado Arrancarle 10 millones más Y finalmente El Barça se lleva 35 millones de euros Que va a ser muy importante En el fichaje Del lateral derecho Otra gran operación De Mateu Es el fichaje Del gran Aubameyang Vino libre Procedente del Arsenal Hizo una pedazo De temporada Con el Barcelona Fue clave En muchos objetivos Uno de ellos La clasificación del Barça En la Champions League Y no solamente eso Sino Fue vendido Al Chelsea Por una cifra Si no me equivoco De 15 millones de euros Otro caso Otra operación De Adama Traoré Cesión Mi opinión Ha hecho una buena temporada Luego Xavi No No estaba de acuerdo Siguiera Y volvió A Inglaterra Y esta es una De las operaciones Más sonadas Antoine Griezmann La gran Cagada Una de muchas Porque es que Tiene muchas Bartomeu 120 millones Pagó por él Inexplicable Ya hemos hablado De eso muchas veces Y Mateo Pues logró sacarlo Atlético de Madrid Por 20 millones Pues mucha gente Va a decir Bueno Pero es que No tenía otra solución Ni Laporta Ni Mateo Lo más importante De esta operación Aparte de los 20 millones Es la ficha De Griezmann Que cobraba 30 millones Netos Al año Una Auténtica vergüenza Referente a la actualidad Del Barça Ayer Deco Ha reconocido Que si había Conversaciones Con Neymar El club Lo quería Fichar Pero el PSG No puso Las cosas Fáciles Quería cobrar Un traspaso Bastante alto Que actualmente El Barcelona Pues no puede Pagar Es decir Que no es humo Como dicen Los haters Por ahí Lo del fichaje De Neymar Por el Barcelona Otra noticia De actualidad Del Barcelona Se confirma Una muy mala Noticia Araujo Cae lesionado Nuestro central Pues tiene una lesión En el bíceps femoral De la pierna izquierda Y va a estar de baja Pues aproximadamente Unas 4 Semanas Y este es el peaje Que hay que pagar Cuando tu central Juega de lateral Derecho Cuando no tienes Cubierta Esa posición Sin embargo Este gran problema Ya tiene Fecha de caducidad Atención A esta noticia Bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de informar Que nuevo Director deportivo Deco Piensa cerrar El fichaje De Joao Cancelo En esta misma semana La misma fuente asegura Que el fichaje De Joao Cancelo Por el Barça En forma de cesión Con opción de compra Obligatoria Para el verano Del 2024 Está prácticamente cerrada Está prácticamente cerrada A falta de atar Los últimos flecos Del contrato Con el Manchester City Joao Cancelo Y Deco Han sido claves En esta gran operación Sin lugar a dudas Es una brutal noticia Para nuestro querido Barcelona Acabar Con este gran problema Que llevamos Arrastrando Prácticamente Desde la marcha De Dani Alves Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos 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 ¡Gracias!